Ciudad Juárez, México, una de las ciudades más grandes de México, la frontera con más habitantes en todo México. Así es, es mi heroica, golpeada y ajetreada Ciudad Juárez. Ciudad Juárez, la ciudad más grande de México, una frontera de oportunidades y de trabajo. Según los reportes, dicen que Ciudad Juárez es la ciudad más grande de todo México, exactamente la cuarta ciudad más grande de todo México. No te lo voy a negar, y tampoco es algo que tú no sepas o hayas escuchado. No, hemos tenido tiempos muy feos y fuertes. La violencia nos ha golpeado, a la mayoría, de alguna forma u otra, pero siempre hemos logrado levantarnos. Y aunque a veces, la mayoría de las veces parezca que vamos avanzando, parece todo lo contrario. Camiones con más de dos décadas y en mal estado. La mayoría de ellos, si no es que todos. Aún así, aumentó el precio, golpeando una vez más el bolsillo de los juarenses. Pero aquí estamos, día con día, noche con noche, trabajando para darle una mejor calidad de vida a nuestros familiares. En algunos sectores, colonias, el alumbrado se fue, como si fuera por arte de magia. Después de tanto batallar y pedir un alumbrado digno para nuestra frontera, se esfuma, aclaro, no en todos lugares, solo algunas colonias, exactamente las más olvidadas de Juárez. Aquellas que se encuentran en el rincón, en el norponiente, allá por la orilla, cerca del camino real. Por mencionar algunas. Pero no todo es malo. Gracias a Dios, tenemos la tranquilidad de volver a salir a pasear. Los niños ya se miran en las calles jugando, haciendo sus retas de fútbol, jugando a las escondidillas, entre otros juegos más. Lo importante es tener la tranquilidad, la libertad de poder salir, de poder ir a la tienda, de que nuestros hijos estén tranquilos, de que puedan salir a jugar, sin temor a que algo pueda pasar. En Ciudad Juárez, cualquier espacio, cualquier pedazo de tierra es bueno, porque la solvencia económica no es buena. no podemos comprar una casa, entonces tenemos que adaptarnos, agarrando cualquier espacio, emparejándolo, haciendo nuestros propios jacales, con esfuerzo, sudor y trabajo. Ya saben, se hace lo que se puede y no lo que uno quiere. Uno que más quisiera, poder comprarse una casa, poder comprarse una casa mueblada, con cuartos, pero no se puede. Uno quisiera, pero no es de querer, sino es de lo que se puede hacer. El trabajo, a pesar de que hay trabajo en Ciudad Juárez, hay miles de maquiladoras, el sueldo no alcanza, un sueldo de 1,800 pesos por semana, para una familia de 5, papá y mamá y tres hijos, pagar colegiaturas, lonche, pagar útiles, lo que te piden en la escuela, pagar gas, pagar luz, agua, aunque ustedes no lo crean, es casi imposible, por lo que miles y miles de familias, optan por el tiempo extra, matándose, para poder tener algo, para poder salir adelante. por eso, después de trabajar, 10 horas y media, en una empresa maquiladora, de lunes a viernes, de 6 de la mañana, a 4 de la tarde, o de 4 de la tarde, a 12 y media, de la madrugada, optan, por tener otro ingreso, yéndose a las segundas, a vender, ropa, zapatos, juguetes, calzado, porque el sueldo no alcanza, para poder sacar, a sus familias, a sus hijos adelante, para tener un ingreso, ojo, no es queja, solo te estoy contando, como se vive en Juárez, como viven, o vivimos, la mayoría, de las personas, que vivimos en Juárez, somos gente trabajadora, gente que día con día, se levanta, y le echamos ganas, de alguna forma u otra, ahí es donde uno, reconoce el valor, el valor de la frontera, de la gente trabajadora, de la gente guerrera, que no se deja vencer, que no se le cierra el mundo, que hace lo posible, por sacar a las familias adelante, ya sean madres, madres solteras, luchando, trabajando, levantándose día con día, para sacar adelante a los niños, a sus hijos, y también, porque no padres, padres solteros, que lo dan todo, para darle una educación, y una mejor calidad de vida, que la que nosotros, nosotros, a lo mejor no tuvimos, reitero, no es que me esté quejando, o nos estemos quejando, como juarenses, solo te estoy mostrando, como se vive, en la frontera, de Ciudad Juárez, a lo mejor, tú jamás, te lo imaginaste, o jamás, te lo imaginarías, que se puede vivir aquí así, pero así son las cosas, pero, ¿qué podemos hacer, más que adaptarnos, salir adelante, día con día, echarle ganas, trabajar duro, para que no le falte nada, a nuestros hijos, a nuestra familia, ojo, este video, no es, con el afán, de ofender a nadie, ni de que nadie, se ofienda, o faltarle el respeto, a alguien, te estoy hablando, de lo que yo he vivido, soy de Ciudad Juárez, Chihuahua, aquí nací, esta es mi tierra, esta es mi casa, y es casa, de miles de juarenses, que como yo, han batallado, para salir adelante, pero aquí seguimos, echándole ganas, esto es un mini documental, de cómo es que vivimos, o viven muchas, sino es que miles, y miles de familias, aquí en la frontera, con el paso Texas, en una de las fronteras, más grandes, que es Ciudad Juárez, Chihuahua, muchas gracias, a todos, por haber llegado, hasta este punto, del video, de todo corazón, se los agradezco, mi gran familia, de YouTube, gracias, suscríbanse al canal, dejen su like, comenten por favor, este video, no lo hago, con fines de ofender, a nadie, en reitero, es de todo corazón, de mi parte, para ustedes, para la gente, que no sabe, o no conoce, cómo se vive en Juárez, o a lo mejor, en otras partes, se vive igual o peor, se hace lo que se puede, y no lo que uno quiere, saludos, y no lo quiere,